Hace casi dos décadas, Ricardo Dueñas y Mauricio Morillo empezaron este sueño. Hoy Ecos es una marca sólida que guía e inspira a los principales tomadores de decisión del país. Entregar información de valor basada en investigaciones económicas y contenidos especializados ha sido su eje diferenciador. 25 años más tarde, se destaca por ser un modelo de negocio exitoso que se transforma a la par de las demandas digitales actuales. El camino ha sido desafiante, pero en Ecos cada día se convierte en una nueva oportunidad. 25 años inspirando a quienes mueven el mundo. ¡Gracias!